El Report. El mundo desde México. ¿Qué tal queridos amigos de Blue Report? Sean ustedes bienvenidos a la columna La Canica Azul. Esta vez el tema claro es la reforma político-electoral que recién aprobó el Senado de la República. ¿Por qué es muy relevante? Porque abre una nueva era en materia político-electoral en el país. Hay cosas claras, hay claros curros como en todo, pero hay cosas muy relevantes. Por ejemplo, la reelección de legisladores, tanto federales como locales, y alcaldes. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, es muy relevante esto porque lo que se pretende es que los alcaldes y los legisladores se vinculen con las personas que les votan. Trabajen para los que les votan y no trabajen para el jefe del partido político, en el mejor de los casos, o, ya sabes, ¿no? El jefe de la camarilla o del grupo político al que pertenezcan como sucede ahora. Eso es lo que se pretende evitar. ¿Se logrará evitar? Bueno, es lo que vamos a ver. Pero es lo que se pretende evitar. Que puedan vincularse a las personas y que el ciudadano esté en el epicentro del espectro político y no el partido político que es como no debe de ser, sino el ciudadano. Es el que tiene que estar en el centro de todos los procesos políticos. Otras cosas relevantes, por ejemplo, es la creación del Instituto Nacional de Elecciones. El espíritu de la creación del Instituto Nacional de Elecciones fue el de poder realizar un instituto que se encargase a nivel nacional de todas las elecciones en el país, habida cuenta que muchas de ellas en varios estados de la república eran controladas y manipuladas por los gobernadores, o bien, o peor, los caciques del lugar. Entonces, habría que evitar eso. Y si creábamos un Instituto Nacional de Elecciones que se encargara de todas las elecciones, era más difícil que un gobernador manipulara un instituto nacional, o que un cacique, desde luego, manipulase un instituto nacional. Salió un híbrido porque nos quedamos con el Instituto Nacional Electoral, nos vamos a deshacer de una marca ya consolidada como es el IFE, Instituto Federal Electoral reconocido en el mundo. Sin embargo, no vamos a desaparecer los institutos locales. Entonces, pierde un poquito de sentido el espíritu de la propuesta. Sin embargo, ahí está. Y en muchas ocasiones va a haber duplicidad de funciones, sin que sepamos el impacto presupuestal de esta decisión, que muy probablemente será un costo muy alto, un costo muy elevado, para una iniciativa que probablemente no va a quitar el control a los gobernadores de sus respectivos institutos estatales. Bueno, hay otras cosas relevantes. Por ejemplo, se va a ampliar del 2 al 3% el porcentaje para conservar el registro de un partido. Esto con el fin de evitar partidos patito. Otra de las cuestiones es que la Procuraduría General de la República se dotará de una mayor independencia para evitar que sea usada con fines políticos y se convertirá en la Fiscalía General de la Nación. Cosa, desde luego, muy relevante. Otra de las cosas relevantes que quiero destacar brevemente es que el Presidente de la República ya podrá optar por gobiernos de coalición. ¿Esto para qué? Pues para que tengan representatividad. El problema es que los presidentes en un México tripartita, donde hay tres partidos políticos fuertes, pues ganan con 30, 35% máximo y no tienen las mayorías, no tienen la representatividad que se requiere para poder lograr las cosas. Entonces, su Presidente podrá optar por un gobierno de coalición en cuyo caso el Gabinete tendría que ser sometido a las cámaras, al Congreso, con la sola excepción del Secretario de la Defensa. Es esto muy revolucionario, muy relevante para esta nueva era político-electoral. Una pena, por ejemplo, que hayan dejado fuera la segunda vuelta presidencial, porque esa es con la que se podría solucionar, digamos, las discrepancias de los mínimos. Con ellos solucionaríamos los mínimos. Estén muy pegados un candidato y otro. No obstante, en lugar de ellos, se optó por castigar los rebases de campaña cuando la diferencia sea de menos del 5%, cosa que es muy relevante porque podría caer en una nulidad cuando a billetazo se gana una elección. Muy relevante. Pero no está complementada con esta segunda vuelta presidencial que se mantuvo fuera de la agenda, pues desafortunadamente. Algo que hubiera ayudado mucho a nuestra democracia. Y finalmente, habrá que estar atentos a las leyes que expidan los congresos estatales respecto a la reelección de sus respectivos legisladores locales y alcaldes. Porque, como dicen, ahí en el detalle puede estar el diablo. Y muchos de ellos son manipulados por sus gobernadores. Entonces, esperemos que esto no ocurra para que las leyes que se expidan para instrumentar esta reforma relevante, pues sean leyes que favorezcan y abonan a la democracia y no la mantengan estancada. Ya saben, ¿no? El típico de cambiar para que no pase nada. Usted copia. La canega azul. Para Blue Report. Sigue de Costanzo. Sigue de Costanzo.